La mayor parte de la primavera y ahora el verano se ha mantenido bajo aviso de inundaciones en muchos de nuestros ríos. Y las tormentas lamentablemente siguen llegando sin descanso a Colorado, por lo que vamos rápidamente con nuestro compañero Gastón Heredia para más información. Gastón, buenas noches. ¿Dónde se ubican estas tormentas actualmente? Actualmente la mayor parte de la tormenta comienza a alejarse hacia el extremo del sureste de nuestro estado, así que a partir de esta noche vamos a regresar bajo un pronóstico mucho más tranquilo. Sin embargo, quiero resaltar lo que está sucediendo a nivel nacional porque la alta presión continúa presente sobre la mayor parte de nuestro país. El sistema no solo ha traído un panorama cálido hacia nuestra área, sino además que ha alimentado claramente toda esa porción del sureste con bastante humedad y es por eso que hemos tenido el desarrollo de tormentas. Por suerte, las tormentas más severas en este caso no se ubicaron sobre nuestro estado, más bien se ubicaron sobre la porción central de nuestro país y me refiero precisamente a lo que es el estado de Missouri, donde hoy al menos cinco reportes de tornados se emitieron sobre esa región. Vamos primero con las imágenes y observamos algunas de las tormentas que estuvieron presentes sobre esa área. Esta es una de muchas tormentas que estuvieron presentes sobre esa región. A diferencia de esta tormenta, la que le voy a poner en pantalla ahora, es un sistema que ya se organizó. Una tormenta que es conocida como un ciclón de mesoescala y lo que tiene una de las características de este sistema no solo es generar fuertes vientos y lluvias, sino además es que tiene la posibilidad de desarrollar tornados como el que estamos observando en pantalla. Siete reportes a nivel nacional, cinco sobre el estado de Missouri y este que está observando en pantalla es uno de los tornados que tocó tierra sobre este estado esta tarde. Y este segundo es un segundo tornado que también tocó tierra sobre este estado y nuevamente aquí sobre nuestra área, por suerte, continuamos bajo condiciones bastante tranquilas. Inclusive, si vamos a la UNICAM, vamos a observar cómo se encuentra el centro de nuestra ciudad. Algo de nubosidad, pero en realidad un patrón climatológico bastante tranquilo. A nivel regional, observamos la imagen de radar sin muchos cambios, simplemente algunas bandas de nubosidad. La posibilidad de tormenta para esta noche va a ser mínima, no la vamos a descartar. La buena noticia es que la mayor parte de la tormenta ya se ha retirado por completo sobre nuestra región. Noten que la banda de tormentas se extiende desde la porción de Burlington hasta la porción sur, ya en dirección hacia el área de Kansas, Oklahoma y Nuevo México. Así que recuerden, aunque las tormentas se revan esta noche, mañana van a regresar nuevamente durante horas despertinas. Por el momento simplemente aviso de posibles inundaciones sobre esta región. Los avisos van a continuar hasta los próximos días a medida que el caudal de río lentamente comience a disminuir sobre esta región. Para esta noche, 60 grados sobre nuestra ciudad, mañana 82, las temperaturas continúan descendiendo porque continuamos viendo bastante nubosidad durante horas de la tarde. Y eso nos impide ver bastante sol y, consecuentemente, las temperaturas no ascienden como lo hicieron durante el inicio de esta semana. Mañana, 30% posibilidad de tormentas hacia este fin de semana. Vamos a obtener 0% hacia el día sábado, que va a ser la celebración del día del 4 de julio. Y eso va a ocasionar una alta posibilidad de incendios sobre esta región, más que todo hacia la porción oeste de nuestro estado. Así que recuerden tener mucha precaución. Eso es todo por mi parte. Ahora regresamos a los estudios con mis compañeros.